Grato es contar la historia Al favor de Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será en salsal la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia Más bella que escuché Más paurea, más hermosa Que cuanto yo soñé Contarla siempre anhelo Pues hay quien nunca oyó Que para redimirle El buen Jesús murió Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será en salsal la historia De Cristo y de su gloria Grato es contar la historia Que placentera es Y es más al repetirla Preciosa cada vez La historia pues que canto Oíd con atención Porque es mensaje santo De la gloria De la gloria Cuán bella es esta historia que cuanto más se escucha, infunde más amor, y cuando haya en la gloria, entone mi cantar, será la misma historia, que tanto supe amar, cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será exaltar la historia, de Cristo y de su amor. Gracias.